realmente nos siguen a través de las plataformas de los medios sociales. Primero agradecer al Instituto de Capacitación Jurídica por este espacio que me brinda de poder desarrollar un tema muy interesante, muy cuestionable y no tanto descriptivo como es la idea de esta presentación. Mi nombre es Cristian Pereja Mujica y el día de hoy quiero presentarles un tema bastante relevante, desde mi opinión, que es el estudio de la cosa juzgada a la luz del derecho procesal. Porque es interesante este tema y al referirnos a la teoría procesal, justo hace unos minutos estaba viendo un video que reclamaba el doctor Juan Manuel Galvez sobre la importancia del derecho procesal. Hablaba un punto muy interesante en el sentido de que la rama del derecho procesal era o es la especialidad que es transversal a todas las materias del derecho. Derecho penal, derecho laboral, derecho tributario necesitan del proceso y entender una institución importante como la cosa juzgada es lo que nos va a llevar a una correcta aplicación en el sistema peruano, que es lo que a nosotros nos importa un poco en la práctica. El esquema que va a tener la presentación el día de hoy un poco va a ser dividida en dos temas. Primero, pasando con juristas muy importantes de la rama nacional e internacional. Me voy a referir primero a las ideas muy elocuentes y precisas del maestro Giuseppe Chiovenda, pasando también por las ideas de Francesco Carneluti sobre la cosa juzgada, que tienen unos rasgos bastante al inicio similares, pero después tienen una peculiaridad bien interesante a referirse a la inmutabilidad y la cosa juzgada. Luego pasaremos por unas ideas del profesor Enrico Tulio Littman, un profesor muy polémico porque las tesis que él postula, muy buenas también, han sido en su mayoría criticadas. Para finalmente justo terminar con Juan Carlos Barbosa Moreira, que es uno de sus fieles críticos de las posturas. Después, que es lo que nos importa aterrizar en el sistema peruano, será la aplicación de la cosa juzgada en nuestro sistema. Es imposible hablar de procesos sin referirnos al maestro Juan Munro Galvez, excelente procesalista, gran amigo. Las ideas de la profesora Eugenia Ariano también sobre esta institución y algunas precisiones del profesor Renzo Cabani, siempre con sus trabajos bien destacados y con esa característica bien analítica en sus conclusiones. Finalmente, y para no solo abordar un ámbito civil, también entrar a lo penal que nos ayudará a enfocar el tema de la acción de revisión, utilizaremos un poco de las ideas de César San Martín. Y finalmente, siguiendo la idea de que no sea una presentación meramente descriptiva, sino que se queden con un cuestionamiento, con una pregunta, una interrogancia y una problemática que trae un poco a hablar de inmutabilidad, de cosa juzgada y un poco referirnos a la labor que hace el Tribunal Constitucional actualmente. Para empezar con la presentación, tendremos que referirnos a las ideas puntuales del autor Quibenda, en el sentido de que él, al entender cosa juzgada, primero se refiere a la sentencia. Él menciona que la sentencia es contra la cual no cabe la posibilidad de interponer recurso alguno, y por su naturaleza, al ser consentida por las partes, vendría a ser inmutable. Menciona que la autoridad de cosa juzgada aparece materializada en la sentencia, esa sentencia que se emitía por el juez y que obliga en un proceso futuro a que no se pueda desconocer ni disminuir esa decisión. Un interesante tópico para el autor Quibenda, en ese sentido, cómo entiende la cosa juzgada. Después precisa algo muy importante, que dice que la sentencia que despliega esa autoridad de cosa juzgada no solo obliga a las partes del proceso, sino que no obliga a los terceros ajenos a la litis. Ahí nos conviene detenernos un momento, porque como bien menciona, refiere a mutabilidad, refiere a cosa juzgada, pero refiere que esos efectos solo van a ser alcanzados para las personas que hayan sido parte o partícipes en el proceso, no para terceros ajenos a la litis. Acá sí me gustaría hacer un sesgo, por ejemplo, con una idea que me parece muy buena, por eso la comparto del doctor Monroy Galvez, que precisa que, si bien los efectos de una sentencia en cada proceso existen relaciones, relación jurídica material, relación jurídica procesal, sujetos procesales, condiciones de la acción y todas las instituciones que ya conocemos, y si bien los efectos abarcan o afectan o alcanzan a esas partes, los terceros no son ajenos a ese problema, no en el sentido que los alcance, sino en el sentido que tienen la obligación de respetar esa decisión en un proceso. Si nosotros, como terceros ajenos a un proceso, no respetaríamos una decisión fundada en derecho, fundada en una justificación, fundada en ley, para un bien social, para un bienestar social, yo creo que habría mucho desorden, un poco de tierra de nadie, ¿no? Entonces, como terceros, yo creo que sí existe una materia de obligación, de alguna forma, para respetar esos procesos en los cuales no somos parte, pero sí, por un orden social, tendremos que respetar. Después sigue el autor desarrollando la idea de inmutabilidad e incluye un nuevo concepto que es la inatacabilidad. Interesante concepto también porque él menciona que de estos dos conceptos de inmutabilidad que va de la mano con la inatacabilidad, se obtiene la llamada preclusión. Y de esa preclusión es lo que se garantiza el resultado de un óptimo proceso. Ahora acá es necesario presentar y advertir que, ¿de dónde sale la idea de seguridad jurídica? Posteriormente, en las siguientes láminas, nos daremos cuenta que la mayoría de autores se refieren a esta idea porque detrás de la institución de la cosa juzgada está la seguridad jurídica. La esencia de la cosa juzgada, modificación y aplicación o hasta un criterio de inmutabilidad que se aplique por cualquier sistema normativo jurídico va a obedecer siempre a una seguridad jurídica. Entonces, para este autor, la seguridad jurídica proviene de la voluntad expresada en la sentencia y que viene de la participación de las partes, las cuales no puede ser impugnada. Interesantes posturas que presenta dicho autor. Luego pasamos a un autor también muy bueno que desarrolló esta institución de una manera clara, precisa y que yo creo que él inicia con una división que actualmente es un debate en la doctrina. Francisco Carneluti empieza diciendo que la cosa juzgada y su inmutabilidad proviene de la eficacia procesal producida en la sentencia, producida por una sentencia. Esta cosa juzgada es el fallo sobre el mérito que se obtiene mediante un proceso de cognición. Ese proceso de cognición se obtiene a raíz de analizar cuáles son las cuestiones de fondo en cada caso, como lo conocemos actualmente. Pero ¿cuál es lo interesante de este autor? Que él al referirse de la inmutabilidad habla que tanto la inmutabilidad como la imperatividad surgen a través de la eficacia procesal. Pero la eficacia material de la cosa juzgada es la que opera extraprocesalmente, lo que lleva a garantizar la imperatividad. Entonces acá vemos que ya existe una división entre lo que se entiende como actos procesales dentro de un mismo procedimiento y los actos referidos extraprocesalmente. Como actualmente podríamos definirlo en diferenciar un poco la cosa juzgada formal de la cosa juzgada material. Interesante división que empieza con Francisco Carneluti. Dice que la imperatividad de la ley y la cosa juzgada material surgen como efecto de la litis, pero la inmutabilidad es la cosa juzgada formal que es esencialmente procesal. Que el debate sea o no actualmente recogido por muchísimos autores, que sea ideal la diferencia entre cosa juzgada formal y material o referir solo a una cosa juzgada, ese es otro debate que nos llevará más adelante, pero es importante advertir esta precisión que ya se tiene desde Francisco Carneluti. Luego pasamos por un autor bueno, pero bastante criticado por algunas tesis que no son muy compartidas a veces por la doctrina. Dietman empieza diciendo que la cosa juzgada, a diferencia de los otros, recordamos que por ejemplo para Carneluti era la eficacia procesal. Dice que para Dietman la cosa juzgada proviene de la eficacia emitida por la sentencia en sí misma. Es decir, considera que la cosa juzgada y su inmutabilidad proviene de los efectos que produciría dicha sentencia. Vemos que este autor se va al frente a los efectos producidos por una sentencia. Entonces, su tópico es que la sentencia como acto estatal con autoridad de cosa juzgada donde su inmutabilidad se ve evidenciada es gracias a los efectos y a su contenido de la sentencia. Entonces es interesante punto de vista que posteriormente cuando pasemos al siguiente autor entenderemos un poco el sesgo y las críticas hacia este concepto. Acá me detengo un poco y por qué pongo el nombre de un buen profesor destacado también, Antonio de Paso Cabral, que menciona un sistema de estabilidades. ¿Por qué esa tesis nos va a servir posteriormente a analizar la problemática de la cosa juzgada? Porque él parte de un tema muy diferente a los otros. Él no parte de una inmutabilidad, no cree que la cosa juzgada sea dotada de inmutabilidad, sino que en el proceso existe un sistema de estabilidades, en el cual una decisión de primer grado, segundo grado, tercer grado, lo único que te dota son estabilidades. Y la cosa juzgada lo que te va a traer es una estabilidad más fuerte. Entonces, esa premisa nos va a ayudar a derrotar mucho la actual inmutabilidad e intangibilidad de la cosa juzgada y nos va a ayudar a meternos a un panorama constitucional, que es eventualmente el dilema actualmente, ¿no? En el caso del autor Barbosa Moreira es bastante interesante porque él empieza una premisa muy peculiar hacia Liedman. ¿Recuerdan que Liedman dijo que la cosa juzgada provenía de los efectos de la sentencia? Barbosa Moreira empieza partiendo esta afirmación y dice, entonces, ¿cuándo una sentencia surta efectos? Una pregunta muy válida porque en muchos sistemas normativos hay que estudiar si un sistema normativo advierte cuando una sentencia con cosa juzgada lo precisa la ley. Si su sistema normativo efectivamente un artículo precisa cuándo una sentencia va a soltar efectos, creo que va a depender de cada escenario jurídico en el que estemos, pero su afirmación es muy válida. Entonces, él postula un modelo de respuesta y dice que tendrá efectos la sentencia cuando sea la voluntad de la ley. Según el derecho positivo lo advierta, ¿no? Interesante, pero vemos cómo pincha un poco la tesis de Liedmann. Para concluir, Barbosa Moreira los efectos de una sentencia dice que son muy diferentes a la inmutabilidad. Los efectos de una sentencia no se garantizan a través de la inmutabilidad y que la efectividad y la cosa usada son temas diferentes. Entonces, para este autor la inmutabilidad no viene de los efectos, sino viene del contenido decisorio de esa sentencia. El contenido de la sentencia que está dotada de, como actualmente lo conocemos, de un fallo, de un mandato de hacer o no hacer, ese mandato de hacer o no hacer sería para Barbosa Moreira ese contenido de inmutabilidad de la cosa juzgada. Entonces, al final, lo que nos aqueja y lo que nos va a servir para aterrizar un poco estas doctrinas muy relevantes para la teoría procesal, yo creo que, en mi opinión, de las más importantes que debemos tomar en cuenta referirnos de esta institución, es ahora la cosa juzgada en la aplicación del modelo peruano. Podemos advertir en lo primero que tenemos que darnos cuenta nuestra normativa, nuestro código procesal civil en el artículo 123 precisando una resolución que era autoridad de la cosa juzgada cuando no proceden contra ellas otros medios impugnatorios que ya han sido resueltos. Y sobre todo que la resolución que adquiere la autoridad de la cosa juzgada es inmutable. El perjuicio de lo dispuesto en el artículo 178 y 407. Esto es importante y debemos tomar un poco de atención acá. Acá podemos ver que nuestra redacción ya, de nuestro código procesal civil, ya dota de esta característica de inmutabilidad a la cosa juzgada. Ya la afirma, ya la engloba, ya la caracteriza. Que sea bueno o no, lo discutiremos más adelante, pero que ya nuestro sistema normativo, nuestra redacción lo precise de esa forma es un poco controversial y debe llamarnos la atención. Lo que sí debemos deducir de esta redacción del código es que se evidencia en dos funciones. La primera es una función negativa del NEVSINIDEM que comprende la razón de que una decisión determinada no puede ser juzgada nuevamente en un futuro proceso. Evidentemente, esto es otra de las funciones que se encuentra detrás de la institución de la cosa juzgada. Y la otra es que las futuras controversias similares se resuelvan de conformidad con lo ya decidido. Dos dimensiones importantes que adquiere esta autoridad que en su aplicación hay que tenerla mucho en cuenta. Acá sí es un punto bastante importante y me quiero detener en este tópico porque me parece uno de los más importantes y más realistas y más precisas las definiciones de esta institución. El maestro Monroy Galvez menciona que, como en cualquier sociedad que está dotada de problemas disyuntivas, controversias, siempre es necesario advertir un fin. Es necesario que esos problemas se resuelvan, se terminen y que se use a garantizar un interés siquiera al mínimo para una de las partes. Menciona que el fin abstracto que se encuentra detrás de un proceso es la paz social basada en justicia. Importante. Premisa, creo yo, de las más importantes porque creo que rescata lo que va y lo que es el fin de la cosa juzgada, lo que trata de buscar una cosa juzgada, una decisión firme con la autoridad de la cosa juzgada. Yo creo que logra marcarlo muy bien y que es necesario que las disputas y controversias que tengan un final y sobre todo admitan cuestionamientos ese fin dice que debe ser logrado a través de la facultad coercitiva del Estado. Es decir, que esa decisión de la autoridad de la cosa juzgada es necesaria que las disputas y las controversias tengan un final y sobre todo que admitan cuestionamientos. Y el mecanismo para lograrlo va a ser la facultad coercitiva del Estado. Interesante afirmación. Después continúa diciendo que para los fines del proceso, para que los fines del proceso se concreten, es indispensable que la decisión final que se obtenga de éste sea de exigencia inexorable. Esta calidad de indiscutabilidad y de certeza en su contenido es una autoridad intrínseca que acompaña las resoluciones judiciales y recibe el nombre de cosa juzgada. Así es como el autor define cosa juzgada. Me parece muy preciso en cuanto a su definición de esta institución. Sobre todo porque después muy claramente advierte unos requisitos para que una resolución con autoridad de cosa juzgada sea firme dice que se hayan agotado todos los medios impugnatorios impuestos contra ella y que se trate de una resolución inimpugnable o que se haya transcurrido el plazo legal correspondiente sin haberse interpuesto impugnación alguna contra ésta. Lo que comúnmente conocemos como eficacia preeclusiva. Este punto del plazo es muy importante y lo vamos a ver cuando hagamos una comparación con la acción de revisión que trae sus ventajas y trae algunos puntos de debate increíbles sobre esa institución de la acción de revisión en comparación de la cosa juzgada en el ámbito civil. Ahora después de haber estudiado analizado un panorama bastante sólido sobre la teoría procesal de la cosa juzgada y nuestra aplicación en nuestro sistema podemos responder esta pregunta en cuanto si nuestro sistema admite amparar una decisión injusta con la autoridad de la cosa juzgada. Una pregunta muy directa pero con una respuesta muy amplia. Eugenia Ariano menciona que un sistema que no advierta la forma de revisar decisiones írritas injustas con la autoridad de la cosa juzgada es un sistema débil. Claramente nosotros no tenemos un sistema débil. Claramente nosotros tenemos un mecanismo herramientas que nos permite derrotar unas decisiones írritas injustas que hayan sido causa de violaciones constitucionales al debido proceso de garantías procesales y esos mecanismos son entre otros los principales que me llaman bastante la atención es la nulidad de cosa juzgada fraudulenta y el amparo contra resoluciones judiciales. La finalidad de estas instituciones es garantizar que una decisión irrita que vulner garantías constitucionales y derechos fundamentales sean pasibles de ser revisadas y posteriormente anuladas. Entonces vemos dos cosas aquí importantes. Uno que nuevamente detrás de la cosa juzgada está una seguridad jurídica. La seguridad jurídica no permite que una decisión que ya haya sido firme sea ejecutada o mantenga efectos ya que ha sido principalmente materia de violaciones de garantías constitucionales irregularidades procesales o violaciones de derechos fundamentales. Entonces permite dos mecanismos para poder revisarlas y posteriormente anularlas. Es bueno porque garantiza una seguridad jurídica pero malo en el sentido de que estamos hablando de que existe una excepción de cosa juzgada. Es decir estamos hablando que hay entre otras pero hay dos instituciones que derrotan la inmutabilidad de la cosa juzgada escrita y redactada en nuestro mismo código nuestro mismo código procesal civil algo que a la larga no parece muy muy grave pero analizándolo y aplicándolo si trae sus consecuencias. En el derecho penal y aquí es lo interesante y el símil que vamos a hacer con la cosa juzgada en el ámbito civil es que para poder revisar una sentencia en el ámbito penal existe la acción de revisión. La acción de revisión es otro mecanismo para derrotar la inmutabilidad de la cosa juzgada. La acción de revisión busca revisar y anular una sentencia condenatoria o absolutoria. Lo interesante de esta acción de revisión es que no se sustenten nulidades procesales originadas en la sentencia o advertidas en un procedimiento previo sino que busca garantizar los derechos y principios dentro de un proceso como es la presunción de inocencia y la tutela jurisdiccional efectiva. Entonces ¿por qué nos debe llamar la atención? Porque no se centra en una sentencia correcta o incorrecta como podemos advertir en el ámbito civil sino que utiliza actos que no se utilizan para los actos que no fueron tomados en cuenta por parte del juez lo cual haría que esa sentencia sea esencialmente injusta. en otras palabras vamos a aplicar la acción de revisión cuando se basa en actos hechos o elementos de prueba distintos al material que fue de conocimiento del juez de tal forma que si se habría advertido el resultado sería diferente. Entonces vemos que la razón para aplicar una acción de revisión es diferente la del ámbito civil. Posterior lámina veremos por qué qué particulares tiene particularidades se despliegan de esta acción pero por lo pronto vemos que detrás de eso persigue no regularidades procesales sino persigue más que todo que esa sentencia no se vuelve esencialmente injusta y sobre todo persigue una verdad material como consecuencia de esa sentencia que ha sido sustancialmente injusta. Otro punto importante de la acción de revisión y por qué es conocida como una acción autónoma es porque puede ser representadas sin restricciones de plazo. Interesante punto en el sentido de que nuestro código civil y nuestras principales instituciones digas en un día de cosas fraudulentas para contra las razones judiciales posee un tiempo de impugnar para para justo para garantizar que esa sentencia irrita que tenga violaciones de garantías procesales no sea ejecutada no sea firme y no despliegue sus efectos judiciales pero en este caso no en este caso esta acción de revisión dota de una impugnación autónoma que puede ser presentada a 100 restricciones de plazo la cual da lugar a un procedimiento especial de naturaleza excepcional sustentando su razón en motivos previstos en la ley no me gustaría aterrizar en todos los motivos previstos de acción de revisión porque sería acumular un poco la presentación que no es el fin hoy día para precisar está en el artículo 439 del código procesal penal ahí están las razones para que se pueda aplicar una acción de revisión pero con lo que debemos quedarnos de esta particularidad y lo que hace diferente en el ámbito civil es que es una autonomía y que detrás de eso no persigue minoridades procesales o ligeras vulneraciones a garantías procesales sino persigue una verdad material una verdad material que será buscada que será encontrada a raíz de sustentar que hubieron actos hechos o material probatorio distinto al conocido por el juez en su momento que habrían hecho que si de conocerlos en esa instancia esa decisión habría sido diferente interesante la función que busca o el fin que busca la acción de revisión particularmente en materia penal entonces y lo que nos lleva un poco ya a concluir es que podemos decir que la cosa juzgada después de haberla visto en materia civil en doctrina de destacados juristas verdaderamente admite como característica la inmutabilidad claramente no mi postura es que no debemos hablar de cosa juzgada y referirnos a la inmutabilidad yo creo que el pensamiento de inmutable intangible inatacable ya no es el que debe aplicarse a la realidad hemos advertido una serie de mecanismos que derrotan esa inmutabilidad en la aplicación por lo tanto caracterizarla con esa con esa inmutabilidad no es mejor escenario sin embargo si advierto un problema en la redacción del código pero el problema lo tenemos acá como se encuentra cualquier parte del mundo en los sistemas jurídicos la redacción y eso es un buen acápice un buen doctor que agarra y decía que el derecho es dinámico el derecho obedece a la realidad cada caso concreto que sale a la realidad que va cambiando depende de nosotros hacerlo actual hacerlo contemporáneo y hacerlo bastante eficaz entonces que el código haya tenido o que el código tenga una relación que no es muy amigable es parte de los proyectos que se tienen que agendar tal vez para cambiar en la aplicación peruana pero si advierto que existe una afectación a la seguridad jurídica no es correcto que por un lado mencionemos a la cosa juzgada inmutable inatacable inquebrantable pero por otro lado se mencione o se adviertan mecanismos en los cuales podamos derrotar esta inmutabilidad es una contradicción que al leerla no trae mayor problema pero al aplicarla sí entonces es importante tener esas cuestiones presentes y para terminar si cierro con esta tesis que me parece impresionante del profesor Cabral como les mencionaba el profesor Cabral y por qué nos va a ayudar esta tesis es que para él la cosa juzgada no se alinea con la inmutabilidad él entiende dentro de un proceso judicial que hay en varias etapas incidentes y todo tipo de desarrollos procesales que dentro de ellos admiten sistemas de estabilidades sistema de estabilidad que te dota un primer grado sistema de estabilidad que te dota la decisión de segundo grado y que dentro de ello la cosa juzgada del papel que juega es que es una estabilidad más fuerte es decir el resultado que te va a dar la cosa juzgada va a ser un resultado más fuerte no hablamos de una inmutabilidad pero ese sistema de estabilidad está sujeto a requisitos como la necesidad de un correcto contradictorio un correcto desarrollo del proceso que se lleve en igualdad de condiciones entonces es importante mantener esa premisa ¿por qué debemos y yo considero y espero dejarlos con este cuestionamiento ¿por qué mantener esa premisa? porque esa premisa nos va a ayudar a derrotar este tema de la inmutabilidad y garantizar una mayor seguridad jurídica en nuestra aplicación actualmente para derrotar una inmutabilidad jurídica o para derrotar una sentencia hay mecanismos pero de alguna forma son limitados ¿por qué? porque justamente tenemos esta idea de que la cosa juzgada es inmutable yo postulo otro tema yo postulo otra posición justo basada en esta tesis en la cual si la cosa juzgada obtiene firmeza pero lo único que te da es una estabilidad más fuerte en los procesos ¿y esto por qué? porque debemos garantizar que no toda decisión va a ser fundada en derecho va a ser fundada en un razonamiento jurídico bueno no va a obedecer a hechos constitutivos y a una razón de pedir bien fundamentada entonces para ello se deben advertir buenos mecanismos para que esas sentencias no sean actuadas y sean anuladas ¿por qué? también es importante este tema es para irnos un poco al campo constitucional actualmente no este tribunal constitucional este problema viene desde generaciones pasadas de los tribunos constitucionales es que ellos creen o consideran que existe una autonomía procesal una autonomía procesal diferente a la que nosotros conocemos en la teoría procesal y que advierte nuestro sistema judicial esta autonomía procesal que cree que es suficiente que en las sentencias se creen sin justificación debida sin una justificación buena instituciones como la cosa juzgada constitucional esta cosa juzgada constitucional sin motivo se cree que tiene la facultad de anular sus propias sentencias emitidas por el tribunal constitucional entonces el tribunal constitucional es supremo intérprete de la constitución es un órgano de cierre por tanto debería garantizarnos a los justiciables la mejor seguridad jurídica de todas las instancias posibles entonces no concuerdo con que el tribunal constitucional bajo una autonomía procesal y una cosa juzgada constitucional pueda ejercer una autonomía unitaria o particular de anular sus propias sentencias acá hay dos lados por un lado pueden estar preguntándose pero efectivamente puede haber sentencias del tribunal constitucional que vulneren derechos fundamentales que se hayan dado con irregularidades y es muy bien el cuestionamiento es muy válido porque hay sentencias en las cuales han sido anuladas por la misma magistral por la misma tribunal constitucional porque ha habido un error de conteo de votos por ejemplo el escenario es más claro entonces era un voto que era a favor pero lo contaron contra y al final altera la decisión en la sentencia entonces bajo ese motivo sí hay un buen criterio para anular esa sentencia pero ese no es el único escenario porque hay otro escenario que bajo esa facultad de autonomía procesal bajo ese ese lineamiento de cosa juzgada constitucional anularon sentencias con un interés particular que favorecer a grupos económicos a empresas importantes del sector económico es decir obedecen a intereses particulares y no a los intereses que debería obedecer la justicia o la sociedad en general entonces como ven hay dos escenarios que se presentan en ese sentido entonces lo que nos ayuda esta tesis es a derrotar eso a derrotar que no existe una autonomía procesal constitucional no existe una cosa juzgada constitucional y si bien la decisión dotada por el tribunal constitucional lo único que nos va a tener es una firmeza más fuerte que la otorgada en un sistema judicial entonces al tener esa diferencia es que nosotros en un próximo aporte espero muy pronto poder presentar otro otro avance de esto es que podremos fijar nuevos criterios que adviertan o tengan a bien el tribunal constitucional tomar en cuenta para anular sus sentencias estos problemas vienen desde hace mucho y no es justo para nosotros los justiciables que en un momento o un tribunal desde 2006 fije unos criterios y después el tribunal del 2014 fije otros y así sea un desorden increíble porque como les dije a veces esos criterios y en la mayoría de sentencias plasmadas no obedecen un interés común sino obedecen intereses particulares entonces no podemos nosotros como justiciables estar en un bavivén de inseguridad jurídica entonces ese es el principal aporte yo espero que haya sido de su mayor provecho y espero que esta presentación no haya sido del todo descriptiva al final el derecho es bastante cuestionable es para preguntarnos para interrogarnos si el derecho fuera todo conforme todo simple muy aburrido sería espero haya sido de su de su agrado y siempre atento a cualquier cuestionamiento y a cualquier observación agradezco mucho al Instituto de Capestación Jurídica por este espacio que nos brindan al poder impulsar el desarrollo del estudiante y estoy seguro que con los destacados profesionales que se encuentran detrás habrá muchos más espacios para que nosotros como estudiantes aportemos un poco a la problemática y a la realidad social que nos acoge muchísimas gracias